La atrapadora, gesto. Partida de búsqueda, parque de misterios. Ya, vamos. El primero será acá. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí señor. Número 1. El segundo está acá. Pasando por la tubería. Número 2. La tercera se ve ahí en pantalla. Pero hay que... ... activar la enredadera que está aquí. Mirá, aquí hay un... ... cubito. Aquí. ¿Viste? Allá, hacia arriba. Vamos a la tercera. La cuarta... ... está acá. ¡Tarala! Y la quinta estaba... ... por aquí, espera. Por aquí estaba la quinta. Por aquí, espera. Por aquí estaba la quinta. ¡Vamos! Un osso. Un osso. Un osso. Un osso. Un osso. Un osso. ¡Vamos, señores! Parece fácil. Pero la ataque me costó. centro. OPrima. El segundo está en cada exclude. El segundo. Un osso. Un osso. Tournamental. Punto. Punto.